Solos como democracia cristiana haciendo la objeción en la cuarta subcomisión al presupuesto con ICIT y usted lo puede certificar en la acta y los parlamentarios de derecha no estuvieron, derechamente, valga la redundancia. Qué bueno que se hayan sumado en el trámite final, pero la idea es construir una propuesta junto al gobierno que sea más potente que lo que está sobre la ley del presupuesto, pero también recogiendo las propias propuestas de la Presidenta de la República, no olvide usted que fue ella, la que planteó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nosotros lo hemos complementado con la Agencia Chilena del Espacio, eso por nombrar un tema, y en materia de la ruta de la gratuidad hemos abierto claramente todo lo que significa la educación profesional y técnica, hemos establecido una beca Nuevo Milenio II reforzada de 700.000 pesos, y una ruta de la gratuidad que aunque el Ejecutivo tenga alguna diferencia con nosotros, se van a establecer esos acuerdos, espero y tengo confianza en el Senado, y eso va a permitir potenciar el tema educacional en el tercer trámite en la Cámara de Diputados la próxima semana. Gracias.